El gobierno busca renovar 15 acuerdos de precios para evitar más inflación antes del balotage. Es un intento para contener la antiinflación y mantener un escenario estable. El gobierno intentará renegociar 15 acuerdos de precios. Tras el resultado de las elecciones, YPF ya subió un 3% los combustibles. En ese contexto se apuran desde la Secretaría de Comercio para centrarse con empresarios y lograr la renovación del programa que finaliza el 31 de octubre. Bueno, así que veremos qué es lo que pasa a nivel económico. Hay falta de productos en algunos lugares, suba de precios en otros, una economía inestable. Sin embargo, Massa ganó.